Fundada el 30 de mayo de 1979 bajo el nombre de Capsule Computers, esta compañía ha gozado de épocas doradas durante gran parte de sus 45 años de historia, y en 1996 se encontraron con la gallina de los huevos de oro cuando lanzaron al mercado su producto estrella, Biohazard o Resident Evil para los panas en occidente, y desde ese entonces hasta mediados del año 2000 esta saga parecía no tener parangón, su crecimiento no tenía límites, sin embargo a partir de la segunda mitad de esta década y más después de la salida de Shinji Mikami la franquicia tuvo un bajón importante, no obstante aquí se empezó a manifestar la arrogancia de dicha compañía, en la que se pensaron que sin importar sus promesas y declaraciones los fans teníamos que hacer caso sin chistar, ya lo he dicho antes, la arrogancia y los videojuegos no se llevan nada bien, si en esta faceta Capcom llegó a mentirnos en la cara en más de una ocasión, y eso es lo que veremos en esta oportunidad, 5 veces que la compañía habló de mecánicas, historias y rumbo que tomaría esta IP que nunca se cumplieron me llamo Rash, y si es la primera vez que miras un video en este canal, te invito a que te suscribas me regales un buen like y lo compartas, de esa forma el algoritmo de YouTube hará que este video le llegue a más y más personas, sin nada más que agregar, estas son las 5 veces que Capcom nos engañó con Resident Evil, cuando en el año 2002 Capcom nos presentó el remake del primer Resident Evil, estaba claro que era cuestión de tiempo de que nos dieran también una nueva versión de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que habían debutado en la época de los 90, eventualmente esto pasaría en el año 2019 cuando tuvimos el remake de Resident Evil 2, y en diciembre de ese año el hype se nos fue por las nubes cuando nos presentaron el tráiler de Resident Evil 3, los gamers que de niños tuvieron múltiples pesadillas con Nemesis en su versión original, ya se frotaban las manos por jugar esta nueva versión, posteriormente los desarrolladores explicaron algunas mecánicas, eventos y uno que otro cambio que habría en la historia, sin embargo, en una de las cosas que hicieron énfasis es que querían aprovechar las cualidades del motor Rienji, por ello una de las preguntas que se hacían los fans era que tanto podríamos explorar la ciudad, a lo que el equipo declaró que podríamos pasar por varias partes de la misma, obvio, fueron claros en que la ciudad no sería un mundo abierto, pero podríamos explorar gran parte de la misma, y hasta podríamos interactuar en ciertas zonas que habíamos visto en Resident Evil 2. La emoción porque ya fue de abril de 2020 era inmensa, y cual fue nuestra sorpresa cuando pudimos jugar el título, que la gran interacción que tendríamos en la ciudad, fue reducida a unos menos pasillos. Uno podría pensar en que el equipo no tuvo tiempo para elaborar nuevos escenarios, teniendo en cuenta que el título salió un año después de Resident Evil 2 Remake, pero cuando revisas que su contraparte original había salido un año después de Resident Evil 2, no hay excusa, lo peor es que en la versión de Playstation 1 hay más exploración en la ciudad, y nos deja ir hasta el principio, es decir, hasta el almacén. En cambio, en este Remaging eso no es viable, y esto en verdad es decepcionante, porque la gente tenía la ilusión de aventurarse en la ciudad, pero al ver que la exploración que habían prometido fuera solo por unos pocos pasillos, fue una rachafa de aquí a venus. Como se estableció antes, después de la salida de Mikami, la saga empezó a decaer un poco, y sus juegos ya se estaban volviendo predecibles en una fórmula. Resident Evil 5 había tenido una buena aceptación por parte de los fans. Claro, para muchos era como ver Resident Evil 4 pero en HD. Jun Takeuchi, que había trabajado con la franquicia desde el comienzo, estaba alegre y campante, porque su primer gran proyecto no fue un fracaso comercial. Sí, las críticas fueron mixtas y dejó algunos memes, pero quitando eso fue una entrega pasable. Viendo que había empezado con un buen pie, Takeuchi concedió una entrevista en la que le preguntaron cómo podría ser el futuro Resident Evil 6, a lo que éste respondió lo siguiente, Resident Evil 6 le dará un giro de 180 grados a la franquicia, volveremos a los orígenes y será algo completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Esto quiere decir que Resident Evil 5 será el último en su estilo. También daremos un aire fresco en cuanto a personajes, de modo que tendrán que olvidarse de Chris y Wesker por un tiempo. Escuchar eso en 2009 no hizo más que elevar las expectativas, porque viendo el portento gráfico que tenía el quinto juego, su secuela tenía que ser la borra. Esto va para los nuevos que se van adentrando en la saga. Se podrán imaginar nuestras caras cuando vimos el tráiler de su anuncio a principios del 2012. Resident Evil 6 Resident Evil 5 Agradecimos que ha derrotados a la frequentación estadounidense. Anni. Resident Evil 6 Administraciones de treatments あまり que siras que seermaram en el siglo de la antigüedad. Eso va a llegar a cerca de 70,000 hostiles. Sí, esto es Raccoon City de nuevo. ¿Quieres decirme qué está ahí? Es mejor si te muestra. No puedo seguir adelante. Tengo que enfrentar la verdad. La verdad, aceptar la responsabilidad. H.Q. de Alfa, team. No change to your mission. Suppress the bioterror outbreak while proceeding to Fort Ace of Spades. Alfa to H.Q. This is worse than we thought. We need backup. Let's regenerate. All right, first makes first. Two in a thousand up front. Another two over when this is over. And with B.O.W.s? Those are extra. Much better off as a mercenary. I'm not going to let anything happen to you. The world needs you. No, no, not me. Just my blood. Well, the world can have it. As long as someone ponies up the dough. After what she's done to us, how many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't going to get us anywhere. I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't going to get us anywhere. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Resident Evil 6. In the name of the game, The game, no one in the origin. To be found and true. But the reception of the fans was bad. Though the majority of the game was other than the biggest win. And the game had too much action. But well, after a standpoint, we had the other eye. So we have Resident Evil 7. Una de las grandes cosas que le lavamos a la compañía en su momento Fueron los títulos Resident Evil Outbreak File 1 y 2 Y es que estas entregas nos dieron una nueva forma de jugarlo El multijugador online Fue popular durante aquellos años Y con el toque de revivir ciertos acontecimientos Pero desde el punto de vista de los civiles En diferentes escenarios de la saga Le dio un aire fresco a la franquicia Años después intentaron replicar la fórmula con Resident Evil Operación Raccoon City Y estemos claros Fue un buen juego y su multijugador era bastante entretenido Y bien pulido para la época Y después nos dieron un hombro a la corpse Y un Dead by Daylight que nadie pidió llamado Resistance Sin embargo, lo peor estaba por llegar En el marco del vigésimo quinto aniversario Capcom nos hizo llegar Resident Evil 8 O Village para los panas Que era una secuela directa de Resident Evil 7 Y fue durante estas fechas Que se nos habló del multijugador definitivo Un proyecto que según ellos Sería el agrado de los fans Y que, además, una excelente forma de festejar el aniversario Así es, algo que todos deseamos Anhelamos y que suspiramos por su lanzamiento El infalible Resident Evil Reverse En varias declaraciones que se hicieron sobre este juego Nos vendieron la moto de que sería una entrega independiente Que jugaríamos en varios escenarios icónicos de la saga Y que sería una gran reunión de personajes En las que los jugadores estarían horas y horas y horas jugando No obstante, a la hora de la verdad El juego no tenía nada que ver con una gran experiencia Para empezar, se habló de locaciones icónicas Y uno esperaba la mansión Spencer del primer juego La aldea de Resident Evil 4 La prisión de Code Veronica O la torre del reloj O algunas áreas de Raccoon City vistas en Resident Evil 3 Pero en lugar de eso Tuvimos la aldea de Resident Evil Village La casa Baker de Resident Evil 7 Y el RPD visto en Resident Evil 2 Remake Y en cuanto a los personajes Tuvimos a los de siempre Jill, Chris, Leon, Claire, Ada Y ahí medio se salva a Honk Por parte de los humanos Y por las Bones Al gran holomorfo A Jack Al Hunter Gamma Y Nemi de Resident Evil 3 Remake Y a Mr. X de Resident Evil 2 El problema es que faltaron más Ya que hablaron de icónicos Si ese es el caso Donde estaban Carlos, Rebecca, Barry O peor aún Wesker Y en cuanto a los enemigos Es evidente que faltaron El Tyrant del primer juego Birkin del segundo Ya que ellos son icónicos Y si no lo son Ya me dirán ustedes En fin El tan aclamado multijugador No era ni siquiera innovador Ya que sus mecánicas Ya se habían visto En Resident Evil 5 Y Resident Evil 6 Con el modo versus Lo único y diferente Es que según el nivel Que tenías durante la partida Te convertías en una bow distinta Pero eso De que sería El multijugador definitivo Nada que ver Fue anunciado Para celebrar Los 25 años De la franquicia Y terminó saliendo En 2022 Y poco más de 3 semanas Duró Ya que nadie Quería saber De otro intento Que se veía A leguas Como un producto Inferior El caso que está En el segundo lugar Es un viejo conocido En el canal Pero no hay de otra Porque a la fecha Se puede decir Sin dudas Que es la vez Que Capcom Nos engañó Con el anuncio De un juego En el año 2009 Resident Evil 5 Había sido lanzado Y a pesar De que fue Muy continuista Con respecto A Resident Evil 4 Digamos que tuvo Una Aceptación Por parte De los fans Unos meses Después Veríamos Resident Evil Darkseid Chronicles Que sería lanzado En noviembre De ese año Aunque En medio De esos dos Títulos Hubo uno Que recibió Especial atención Ya que se anunció En nada más Y nada menos Que la E3 De ese año A ver Para nadie Es un secreto Que Resident Evil Le debe En parte Su éxito A la Playstation Por lo que No sería raro Que para la primera Consola portante De la marca La PSP También saliera uno Y así Y así fue Y así fue Que en la E3 De 2009 Se anunció Con bombos Y platillos Un videojuego Llamado Resident Evil Portable Con fecha de salida Para septiembre De 2010 Generalmente Generalmente Cuando la compañía Hace un anuncio De un título Muestran un trailer En el que Posteriormente Se revela La fecha De lanzamiento Del título La única excepción Sería Resident Evil 2 Remake Que fue anunciado Con un logo En 2015 Y no salió Sino hasta 2019 Aunque eso sí La compañía Siempre recalcaba Que se estaba Trabajando En ese juego Pero con el Portable No fue el caso Se anunció En dicha convención Y nunca más Se volvió A hablar al respecto Lo peor de todo Es que hubo personas Que se compraron La PSP Nada más Para jugar A ese título Y cual fue Su sorpresa Que cuando llegó El día de lanzamiento El juego No se asomó Por ningún lado En Japón Incluso se involucró Las autoridades Porque se llegó A sospechar Que el anuncio De este proyecto Fue solo una estrategia Para que las ventas De la PSP Se incrementaran En balde Se demostró Que Capcom Llegó a estar Hasta en tres fases Para su elaboración La primera Tuvo como base Un guión Hecho por Dai Sato La segunda fase Tuvo como base El guión Hecho por Sotaro Suga Y por último Fue el intento En el que quisieron Emplear el borrador De Naoki Serizawa Han pasado casi Catorce años De este caso Y se hubiera quedado Con el primer lugar De no ser Por lo que Hace poco Pasó con un título Que trajo Alegrías Pero más que todo Rabia A los veteranos Esta week Comenzó con Resident Nivel 3 Y termina Con Resident Nivel 3 Concretamente Concretamente Con Surry Imagine A ver Voy a tocar Nuevamente El punto De su trailer De anuncio Que si Causó Mucho hype En la comunidad Y debo Reconocer Que hasta Yo caí En eso Y esto Es lo que Quiero tocar A veces Los fans Más radicales Sobre X Juego O franquicia Aceptan El producto Y solo Asientan La cabeza Como borregos Incapaces De aceptar Aunque sea La crítica Más mínima Y estoy Completamente Seguro De que Muchos De ustedes Intuyen De que Se trata A Capcom Le cayó La de Dios Cuando A través Del hackeo Masivo Que sufrió Recién En el año 2022 Nos dimos Cuenta Del engaño Verán Cuando Resident Evil 3 Remagine Se anunció Con un trailer En 2019 Podíamos ver También Muestras Del juego De Resistant Un proyecto Multijugador Online Ambos Se presentaron Como un pack Y por 60 pavazos La cosa Era así Resident Evil 3 Sería el juego Principal Mientras que Resistant Sería el contenido Adicional Pero resulta Que el tan Esperado Resident Evil 3 Nunca Fue El producto Principal De dicho Pack Y esta Es la razón Por la que Capcom Se esforzó En mantener El multijugador Que había realizado Nada más Por querer Aprovechar La moda De esa jugabilidad Durante Esa época A la vez Que dejaban De lado La aventura De Jill Que ni siquiera Tuvo El juego De los mercenarios Lo peor De todo Es que Casi ni se Molestaron En revisar Lo que En tu estudio Los desarrolladores Encargados De la tercera Entrega Estaban Haciendo Ya que Habían caído En cuenta Que La nostalgia Vendía Pero La gente No es Estúpida Y esa Estrategia Rastrera Y asquerosa Les hicieron Ver que Habían subestimado A los fans Porque Casi unos Meses Después Le quitaron A Ento Estudio Su participación En el desarrollo Del remake De Resident Nivel 4 Ante Ustedes El caso Más claro En donde Capcom Se quiso Pasar De lista Al querer Vernos La cara Y esto Nos invita A ser Más Precabidos Y no Tirar El dinero Ante Cualquier Cosa Que La compañía Nos pueda Ofrecer Yo siempre Voy a decir Esto Cada vez Que pueda No se Dejen Mangonear No Dejen Que la Opinión De ciertos Pseudo Influencers Expertos En la Franquicia Este Por encima De la Suya Cuando Yo les Digo Que miro Con Mucha Suspicacia Los Anuncios De la Compañía No es Por ser Alguien Amargado Es Simplemente Ser Cauteloso Y no Dejarme Llevar Por Estos ¿Por qué Soy Así? Simple Ser Fanboy No Paga Si la Wiki te Pareció Informativa Agradecería Que Que el Algoritmo De YouTube Recomienda A Más Gente Este Tipo De Trabajos Me Llamo Rash Y Será Hasta La Próxima Oportunidad El La Llamo Para Llamo Klug